El proyecto Frontera Norte que traerá agua desde Sucumbíos y beneficiará a más de 8 mil personas de las parroquias de Julio Andrade y sus alrededores, los trabajos solo se han ejecutado hasta el límite provincial con Sucumbíos, el cual el señor alcalde nos da a conocer el por qué se detuvo los trabajos. Han habido problemas lamentables que inclusive han llegado a politizarse por parte de ciertas autoridades de la jurisdicción de Sucumbíos, del hermano Cantón, donde al parecer no se está queriendo ni siquiera respetar lo que firman en papeles. Parece que para ciertas autoridades no solamente la palabra no vale, sino lo que firman tampoco, porque nosotros tenemos documentos donde no reflejan oposición al proyecto por parte del alcalde, por parte de los concejales, y en este sentido nosotros lo que haremos es defender los derechos recordando que el agua no es de alguien en particular, sino de todos los ecuatorianos. La municipalidad de Turcán ha conversado con la gobernadora de la provincia del Carchi para poder de alguna u otra manera tratar de solucionar el problema político que se está ocasionando en el Cantón Sucumbíos. Hay la apertura para también ayudar y gestionar juntamente con nosotros para que esto se viabilice. Lo propio estuve con el señor gerente regional y la señora gerente general del Banco del Estado, institución corresponsable y copartícipe de este proyecto al haber ellos también revisado, y al haber ellos también autorizado el crédito que asume el municipio de Turcán. Informó adicionalmente que este proyecto es totalmente incentivado y financiado por la municipalidad de Turcán. Y pedirle, sobre todo a la ciudadanía que es beneficiaria de este proyecto, de que no nos dejemos sorprender ni engañar. Es la municipalidad de Turcán quien está poniendo los recursos y haciendo realidad este proyecto, con permisos y que en ese sentido tendremos que defender nuestros derechos. Existen materiales que se utilizarán para esta construcción que aún no salen de su destino. Es más, el segundo embarque de la tubería especial no sale todavía del puerto de la China por este tipo de inconvenientes. La demás tubería ha sido ya instalada, está colocada, recordemos con Mingas, que también lo hemos realizado con las comunidades a quienes también, como siempre, mi agradecimiento. Se espera que en los próximos días se retomen los trabajos. Para el informativo, Jonathan Vega.